bueno muchachos bueno en esta ocasión les traigo una herramienta para la depuración de sus tests digamos que algunas veces queremos probar algún localizador o selector dentro de nuestra página a ver si funciona ver si al hacerle clic realmente el clic se ejecuta sólo al tener el test queremos saber qué test que texto perdón estamos obteniendo y eso sin hacerlo por decirlo así sin mucho esfuerzo que entonces protractor tiene una herramienta que se llama element explorer y es la que vamos a usar en este vídeo entonces antes de continuar asegúrense de tener instalado java de estar instalado el protractor de forma global básicamente yo ya lo instalé entonces pues igual les muestro ahí ahí ya tenemos instalado para iniciar nuestro element explorer simplemente escribimos protractor menos menos element explorer y esto va a abrir una instancia a un browser en este caso chrome y aquí ya podemos comenzar a poner nuestros comandos de protractor vamos a usar cualquier comando los comandos que nos ofrece el API protractor entonces vamos a comenzar para páginas no angular vamos a usar esta bandera para ignorar la sincronización ponemos en true ahora bien vamos a navegar hacia la página de facebook usando para eso el browser.get como pueden ver acá vamos a estar cargando la página ahora vamos a obtener el texto de este de este campo acá es div bueno realmente es un label y ahí obtenemos email o phone y ahora vamos a tratar de clicar este botón de acá entonces localizamos el elemento por spad este tipo submit y le vamos a hacer clic como se pueden dar cuenta navegamos hacia la siguiente página debido a que no metimos las credenciales digamos que esta herramienta es muy es muy útil a la hora de la depuración como les decía podemos usar nuestros spad o nuestros selectores ya sea por ser selectores para lo que sea que estamos usando podemos probar los textos que estamos trayendo y probar toda la funcionalidad como tal de protractor sin necesidad de iniciar una suite ok entonces básicamente será todo lo que le quería mostrar si tienen alguna alguna duda o comentario no no duden en hacerla en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima ocasión